Me llamo Paola Rizzo González, estudio en el IAS San Sebastián de la Gomera, estoy en primero de bachiller y mis compañeros y yo hemos realizado una serie de preguntas que queremos llevar al programa sobre el TOC y la depresión. Principalmente la gran cantidad de estereotipos que hay en torno a esto, porque normalmente cuando hablamos de depresión tendemos a pensar que la persona está continuamente muy triste y no solo se trata de tristeza sino que también hay ira, hay distintos momentos, distintos sentimientos que engloban a la depresión y en torno al TOC, lo realmente que se vuelve la persona independiente de esas compulsiones que puede llegar a tener y la dificultad que tiene a la hora de vivir su vida de una manera normal. La depresión no es algo fácil de vivir y es cierto que muchas veces las personas tienden a rendirse, pero es simple que alguien te esté apoyando y tirar para adelante. Yo tengo familiares con TOC, no lo han desarrollado tanto porque sé que hay varias fases de lo que viene a ser el trastorno, pero actualmente están en una fase en la que ya va a afectar tanto a ellos como a su entorno. Por ejemplo, el típico TOC de las puertas, por ejemplo, hemos tenido que bajar del barco, volver a subir a mi casa para comprobar que la puerta esté cerrada o no. Entonces ya llega a afectar a un punto. Hasta un cierto punto extraño de ver cómo una persona desencadena tanto tiempo en su vida realizando una tarea que para nosotros la vemos y nos resulta extraño. Creo que tienes que tener paciencia, pero como es algo que no se puede controlar, pues tampoco te puede enfadar ni pensar que lo está haciendo a posta. Entonces yo creo que sí que hay que ser paciente. Desde que conectamos con los niños que podían ser los que llevaron a cabo la entrevista a los colectivos, vi muchísima ilusión, pero sobre todo vi ganas de entender por qué las personas sufren este tipo de problemáticas. ¡Así somos! Fluye, deja que saca las palabras, aunque te trabes, es igual, sigue, dale, dale para adelante. Dale, caña, ¿no? Claro, cuando sacaste el canal de conducir, nunca se te caló el coche. Es que no tengo que añadir su conocimiento. Yo tampoco. Hola, me llamo Enrique, mi apellido son Polo Noreña, tengo 51 años, tengo varios diagnósticos. He venido aquí para hablar del diagnóstico de depresión. Hola, soy Diego Fraga Simón, tengo 25 años, me dedico, ahora mismo estoy siendo un curso de inglés. Y mi diagnóstico es TOC de comprobación. Mi hobby serían la lectura, la música y la informática. Cuando me da por un hobby, me da lo grande, me da lo bestia. Me gusta jugar a la play, los deportes e improvisar el rap. ¿Qué te animan los momentos más tristes? ¿Alguna vez te has sentido perdido en la vida? ¿Cuándo fue el momento en el que te diste cuenta de que necesitabas ayuda? ¿Tienes algún tipo de pautas a seguir para cuando tienes una recaída? ¿Le costó aceptar que tenía depresión? ¿Qué te animan los momentos más tristes? ¿Qué te animan los momentos más tristes? ¿Cómo afectó a tu círculo cercano tu diagnóstico? ¿Qué consecuencias tiene disimular el TOC en la calle o en su vida cotidiana? ¿Alguna vez a lo largo de tu vida has sentido bullying por tus compañeros de clase? ¿El tratamiento de todo que es para toda la vida? ¿Por qué causas crees que te llevaran a tener este problema? ¿Qué te animan los momentos más tristes? ¿Qué te animan los momentos más tristes? ¿Cuánto tiempo es para todas que necesitabas y sus rescindas? ¿Qué te animan los momentos más tristes? ¿Están los momentos más tristes? ¿Cuándo ha tenido que tener los que quieres sentir inspiren o Angie? ¿Cómo viva기 a quiénкра o ella? ¿Cuándo ha tenido que ser apprentices a la battalion? ¿Cómo ha tenido alguna��? Primero de bachiller en la mayoría de ciencias. Bueno, vengo desde La Gomera para hablar un poco sobre el TOC y la depresión con Enrique y Diego. Bueno, la primera pregunta va para ti, Enrique, y me gustaría saber cómo sabes que tienes depresión. Bueno, básicamente es por la experiencia. Ves que tu entorno social no funciona, que te encuentras raro, como si estuvieses parasitado, que tienes falta de energía y que no funciona. Y entonces, de alguna forma, esos son los primeros avisos que suele tener la persona. Vale, y ahora pasando un poco con el TOC, ¿cómo te diste cuenta de que tenías este tipo de compulsiones asociadas al TOC? Porque te empieza a afectar ya no solo con una cosa, te empieza a afectar con muchas cosas en el ámbito de tu vida cotidiana. Vas a comprar o vas caminando por la calle y eso empieza a influirte, por lo menos a mí. Me hacía sentir mal, me producía miedo, inseguridad. No sabía a veces qué decisión tomar, cuál era la más acertada. Y al final, pues, llegó un punto que exploté y pedí ayuda. ¿Y ese tipo de compulsiones se fueron agravando con el tiempo? Es decir, empezaste de menos a más. Sí, 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 sí. A ver, empezó todo, sobre todo, yo antes de cuarentena no había sentido nada de eso, no me pasaba. Pero después de la cuarentena, que fue algo muy duro personalmente para mí, se me agravó todo. Todo, todo tipo de diagnóstico que yo tenía anteriormente se me agravó. Y me apareció, por ejemplo, esto, este tipo de TOC. Y es complicado, porque encima que sales de una cuarentena, que ya sales en depresión, ya sales ya de una depresión muy fuerte, que encima te aparezca un TOC, es complicado. Y fue difícil para mí porque no lo podía hablar, no es que no lo pudiera hablar, sino me daba vergüenza comentárselo a un amigo o a la familia. Y lo interiorizaba todo. Y eso fue una cosa que lo agravó mucho más. Tenía que haber pedido ayuda desde el momento que lo sentí, haber pedido la ayuda, no haber sido... ¿Y por qué piensas tú que tenía esa vergüenza a la hora de hablar sobre el tema? Porque a veces la sociedad o no está preparada o no está mentalizada de que todos tenemos taras mentales. A uno nos afecta más que a otro. Pero para una persona puede ser insignificante y para otra persona puede ser un mundo. Entonces, eso fue lo que a mí me daba vergüenza, me frenaba, porque no sabía cómo podía reaccionar la otra persona. Claro, te da un poco de miedo, ¿no? Exacto. ¿Y desde tu experiencia, alguna vez te has sentido juzgado? Es que... Sí, sí, pero... Sí, pero no. Porque son juicios que tú interiorizas. El estigma se convierte en autoestigma. Tú te crees merecedor de ese castigo, de ese rechazo, de esas ideas. Y eso necesita tratamiento terapéutico, tratamiento profesional. Básicamente, pienso que sí, que sí, que hay autoestigma. Y respecto al TOP, ¿cuáles han sido las consecuencias de este diagnóstico? Bueno, a mí personalmente, emocionalmente y psicológicamente, me ha frenado mucho. Tanto, es que te digo, para ir a hacer la compra, como para andar por la calle, para salir de casa. Para cualquier cosa que haga, dependo mucho de esas emociones, de esos pensamientos, de esos sentimientos que me produce el TOC. Y es malo, porque lo que me produce es inseguridad, son miedos. Entonces, es algo complicado. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Un ejemplo muy absurdo, pero es el ejemplo que he puesto cuando lo he comentado, que solo lo he comentado con mi psicóloga. Y caminando por la calle, y hay un obstáculo en medio de la calle. Y tener que tomar una decisión para saber si vas por la izquierda o la derecha. A ver, el camino es el mismo, vas a llegar al mismo sitio. Pero mi mente ya empieza a divagar, empieza a decir, si voy por la derecha puede pasar esto, si voy por la izquierda puede pasar lo otro. Entonces ya empiezan las inseguridades, los miedos, y ya te quedas anclado ahí. Y la gente que te vea por la calle va a decir, ¿y este qué haces? ¿Sabes? Y llevo ahí 15 minutos delante de una maceta, ¿sabes? De una planta. Pero no saben lo que uno lleva dentro, no saben lo que uno está sufriendo por dentro, porque es incapaz de tomar una decisión como tal. Pues yo vivía mal. ¿Y qué sentía? Pues que me estaban hundiendo, es lo que sentía. Luego a lo mejor fue evolucionando, pasé por manos de otros médicos profesionales, y si es verdad que fue como decir, vale, le has puesto este nombre, le has puesto, por decirlo uno, depresión, me vas a tratar con antidepresivo. Y por lo menos sé qué es lo que me pasa. Si busco depresión en un libro, en Google, o en Google, o lo que sea, puedo identificarme con unas emociones, o sea, genera una identidad, y eso le sirve al profesional para ayudarte de forma farmacéutica. Y en los primeros tratamientos que recibiste, ¿fueron simplemente antidepresivos o también hubo algún tipo de sesión que te ayudase psicológica, entiendes? Sí. Después del primer ingreso, pues me mandaron para Madrid, cuatro años. Me trataron con unos neuroolépticos, que se llaman neuroolépticos incisivos, para que me entienda, son, bueno, que tienen unos efectos secundarios muy, muy severos, ¿no? O sea, yo estuve con la cabeza mirando para allá, 24 horas. Me tumbaba y tenía unos tortículos en el cuello. Bueno, pues sí, pues, pues, sí me trataron con una medicación bastante, bastante severa, sí. Y tú, ¿qué sentiste al recibir tu diagnóstico? Pues, por una parte, liberación, porque nunca lo había comentado con nadie en el momento que lo comenté, y que por lo menos alguien me entendía, me comprendía. Me sentí muy apoyado y doy gracias a la pedazo de psicóloga que tengo, que me ha ayudado en todo lo que ha podido y he mejorado un montón. Llevo como cinco o seis meses con ella en terapia y he dado un gran cambio gracias a ella. Después, ¿te ha sido difícil relacionarte con alguien debido al TOC? ¿Debido al TOC? Debido al TOC, no. Debido más a una depresión que pasé cuando la cuarentena. Es típico que te aísla y te vuelves, vamos a decir, entre comillas, antisocial, y te metes en tu zona de confort y de ahí ya no quieres salir. Claro, porque la depresión también te lleva a aislarte, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, hay una reflexión de mi psicóloga que me encanta. La zona de confort, cuando te metes ahí, al final tú sientes que estás cómodo, pero estás sentado en una silla donde te estás clavando pinchos. ¿Qué pasa cuando te quieres salir de tu zona de confort? Al moverte, los pinchos salen y después se duele. Entonces te vuelves a sentar. No, aquí estoy, estoy más cómodo. Duele, pero estoy más cómodo. Pero ¿qué pasa? Que te sigues haciendo daño. Lo que hay que salir de esa zona de confort, aunque duela los pinchos, aunque escueces, y echarte a andar. Ahí no vas a sentir ya menos pinchazos ni nada. Que salen las heridas y a fluir. Ir a contracorriente, ¿no? Exacto. ¿Ha sufrido algún tipo de acoso, tanto laboral como escolar? Bueno, escolar, cuando estaba en el colegio, típico. Todos nos hemos reído de alguien y alguien se ha reído de nosotros. Pero no puedo decir que a base del toque que tengo no me hayan hecho ningún tipo de bullying ni nada. La verdad es que yo he tenido suerte y gracias a Dios no. En mi etapa escolar, pues no había bullying, no había acoso. Se decía que los niños éramos malos, éramos crueles. Y entonces, pues mira, a pesar de tantos años, pues sí recuerdo experiencias traumáticas. ¿Alguna vez ha recaído? ¿En depresión ha llegado a superarla y volver a recaer? A ver, lo que ha pasado es que, de alguna forma, han pasado cosas que no se esperaba que pasase. O que yo no esperaba que pasase. Cosas de cuestiones paranormales. Pero, por ejemplo, un dato. Un dato, por ejemplo, no tener trabajo hasta los 51 años. Eso para mí es un motivo de depresión. Tener una vida social escasa. O trabajar por mantener una amistad y perderla. Eso también es motivo de depresión para mí. Revisar los últimos 20 años y ver que chicos que también, de alguna forma, te están acompañando en el viaje, en este viaje por la psiquiatría, pues han sacado sus carreras y tal. Y tú ves que estás como cuando tenías con 18 años en ese sentido, que no te has decidido a sacar el carnet de conducir, a conocer a una chica, a sacar una carrera. ¿Qué consecuencias tuvo en su día a día? ¿Qué te recomendarías a una persona a la que le acaban de diagnosticar un TOC? ¿Quiénes te apoyaron en este momento? Si actualmente acude a algún tratamiento, a alguna terapia. Si puede realizar su vida cotidiana con normalidad o tiene algún problema. ¿Tú has llegado alguna vez a superar el TOC como tal y a recaer? Lo estoy superando. Te digo, llevo en terapia esos 5 o 6 meses y estoy en ello. Intento luchar día a día para no recaer, para no fomentarlo. Porque al final yo pienso que los diagnósticos mentales, las taras mentales que tiene cada uno, todo el mundo tenemos alguna, se pueden empeorar porque nosotros a veces nos las fomentamos. Nosotros mismos a veces nos dañamos más de lo que ya tenemos o nos puede hacer el resto de la gente o del exterior. Somos nosotros mismos que nos prejuzgamos, nos criticamos, nos abandonamos, nos maltratamos psicológicamente. Entonces eso puede hacer que fomente el TOC, la depresión. Entonces luchar contra esos pensamientos negativos, siempre buscar algo que te genere felicidad, que te dé algo bueno en la vida para tener más que sea un motivo. El motivo principal debería ser yo y mi salud mental y mi estabilidad. Pero es triste, pero siempre nos agarramos a algo externo. Luchar por uno mismo a veces cuesta más que luchar por algo de fuera. Es más como de echarle la culpa a alguien o a algo. Sí, solemos también hacer eso, echar balones fuera. El hecho de decir si alguien me ha dañado ha sido por culpa de, pero es que nos estamos dañando a nosotros mismos. O sea, buscar una motivación en la cual te ayude a superarlo, te ayude a tener las fuerzas para superarlo. Pero no es que te ayude a superarlo, sino a las fuerzas ves, que es lo que a veces mucho nos falta. Como por ejemplo pasamos por depresión, que sentimos que no tenemos fuerza. No queremos nada. Es así. Entonces, esa motivación es muy importante para cualquier tipo de, creo yo, cualquier tipo de tara o diagnóstico mental. Hay que valorarla, porque hay depresiones que te pueden sumir en un estar en la cama, pues 12 horas, todo el día, de no levantarte, que te cueste levantarte para ir a comer. Y nunca se sabe, nunca se sabe por qué esos bichos se meten dentro del cerebro. No, no, no es bueno y sin embargo está ahí. ¿Y la depresión es solo tristeza o asocia más sentimiento? Es que no te lo puedo simplificar como solo tristeza. Es verdad que la tristeza es como un símil de depresión, pero es una tristeza como al cubo o a la cuarta. Es como tristeza que se convierte en melancolía. Parece que es la emoción dominante. Pero cuando detectas alegría, la depresión la convierte en tristeza. Se alimenta. Es como un agujero negro que parece que toda la energía y la materia que absorbe la absorbe para convertirlas en antimateria, o sea, en tristeza. Por eso te decía yo lo de controlar, perdón, lo de controlar los pensamientos. Porque es verdad, cuando una persona está en depresión y te pasa algo bueno que te crea felicidad, inconscientemente tus pensamientos ya te empiezan a dar palos para que pienses luego y sientes lo contrario, ¿sabes? Para que vuelvas a esa zona de confort en la cual te estás pinchando y te sigues haciendo daño. Entonces, por mucha felicidad que sientas cuando estás en depresión, siempre tu mente te la juega o va a contracorriente hacia lo que de verdad deberías de sentir. Y te hunde más en depresión y te... Uff, es duro. ¿Y tú qué tipo de tratamiento has tenido en cuanto a la depresión? A mí personalmente, porque cada uno es un mundo. Entonces, a mí lo que mejor me vino fue, aunque no pueda, hacer deporte, salir a espacios naturales, la meditación. Fue cosa que me ayudó mucho a tranquilizar y calmar mi mente, o sea, poderla dominar, no que me domine la mente a mí, porque si no es cierto lo que él dice, que te pegas todo el día en la cama, no comes, y si vas al baño ya, ¿por qué vas a explotar? ¿Sabes? Y es duro, y es duro. Por ejemplo, yo tengo un cachorrito en casa y yo tengo que cuidar de él. Yo no puedo estar todo el día en la cama tirado. Él tiene que salir, tengo que limpiar el patio, darle de comer, ponerle su agua, llevarlo a los veterinarios. Entonces, tienes que luchar, tienes que cambiar esos pensamientos, hacer algo, lo que a cada uno le vaya bien. Enrique, ¿cuándo fue la última vez que pudiste decir que eras realmente feliz? Pues mira, esa pregunta me la había enchivado. Y la verdad es que es una pregunta trampa, porque tendría que abrirme emocionalmente, he estado pensando un poco en la respuesta, te lo tengo que decir. Yo pienso que la felicidad no es una meta, sino que hay que hacer lo que te gusta durante todo el camino. Ese es el secreto, el secreto para nada, para vivir simplemente o para sobrevivir en el peor de los casos. Y entonces, pues es eso, recorrer el camino de la forma más, de la mejor forma que puedas. Pero no esperes un premio del Valhalla, el Nirvana o la gran felicidad, porque no existe, no existe. Es hacer las cosas que te gustan. Son como metas, ¿no? Exactamente. Y un poco al poco. Llegas a una meta y te propones otra meta y es así. hasta que se te acabe la vida. Incluso después de la vida, pues hay religiones que dicen que la cosa sigue. Pero yo pienso que es algo así. Que la última vez que fui feliz es en este momento, por ejemplo. Creo que es la respuesta que te puedo dar. Y Diego, ¿te has sentido bajones en cuanto al TOC? Es decir, ¿tu trastorno te ha llegado a dar bajas emocionales? Bajas emocionales en sí, no frustración, sí. Me frustra mucho y me ha frustrado mucho más anteriormente, cuando era mucho más fuerte y me controlaba a mí al 100%. Me frustraba mucho. Me frustraba mucho, me daba mucho miedo y era algo que me incapacitaba en mi día a día. Yo no podía tener un trabajo porque yo no sabía cómo iba a reaccionar mi TOC hacia cualquier cosa. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo he trabajado de hosteleros, trabajaba en hostelería, de camarero, de cocina, etc. Y yo no sé cómo podría haber avanzado ese TOC si yo no llegó a haber empezado con la terapia. Yo no podría saber cómo hubiera avanzado, cómo me hubiera afectado si no llegó a haber empezado. Entonces, a mí me incapacitó mucho, me daba mucho miedo, sí, bajones en sí de decir yo estar... No, no, pero sí me daba miedo, incertidumbre y mucha frustración, sobre todo, el no poder controlarme a mí mismo, ¿sabes? El tener que estar luchando conmigo día a día, momento a momento, para poder tener una vida normal. ¿Y ahora tú sientes que lo controlas? Al 100% no. A la mente, una persona que tiene que controlar su mente al 100% constantemente, te está mintiendo, porque es imposible, es imposible. Entonces, es un trabajo, un trabajo diario que se va... Siempre está ahí el inconsciente. Sí, sí. ¿Y tienes algún punto de apoyo para reconfortarte? Yo, gracias a Dios, tengo a mi familia, por ejemplo, a mi madre, mi madre... ¿Qué voy a decir de mi madre? Me lo ha dado todo, ha luchado por mí lo más grande, lo ha sufrido conmigo y sí, tengo... Mi madre, tengo un gran amigo también que, aunque ahora mismo no nos vemos mucho, pero sé que él siempre está ahí, yo también estoy para él y eso es algo muy importante. Y el perrito que tengo, gracias a Dios que está loco, pero... ¿Entonces te sientes apoyado? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, y por mi psicóloga. ¿Y tú, Enrique, cuál es la barrera más grande que te ha encontrado? No sé, el tener que volver a empezar de cero en cuestiones... en cuestiones... intelectuales, en cuestiones... Sí, el ver que... que todo te cuesta el doble de trabajo que al resto de personas, al resto de ciudadanos y ciudadanas de... que te vas a encontrar en la vida. Y Diego, ¿cuál ha sido tu barrera más grande? Mi mente. Que si tú controlas o intentas dominar a tu mente, podrás más o menos tener un camino, saber guiarte. Pero si tu mente te controla a ti, como tengas adicciones, malos hábitos, vas a acabar mal, porque eso va a ser constante. Y como lo conviertas en tu zona de confort, como a mí me pasó, se sufre. Es muy duro. Es muy duro. Es querer que se calle la mente y no poder callarla. Es querer hacer algo, pero es que no sientes las fuerzas, no tienes las fuerzas. Tu mente todo el rato te está dando mensajes negativos, pesimistas, siempre juzgándote a uno mismo. Es duro. Es duro. Y respecto al TOC, ¿has llevado a cabo algún tratamiento de choque? Por ejemplo, intentar calmar esa compulsión en el sentido de me dejé la puerta abierta y ya está en el coche e intentar no volver a mirar, sino seguir del aro. Al principio, eso está en las manos. Es lo que te digo, al final es toda la mente. Si tú controlas a tu mente, respiras hondo, por ejemplo, mi psicóloga me enseñó muchos ejercicios de respiración, muchos ejercicios de autocontrol, porque también soy muy... Y eso fue lo que me ayudó, esos ejercicios de respiración de autocontrol, de decir, vale, estoy en la quilla y a la hora. Yo cerré la puerta, estoy seguro de que cerré la puerta, repetírmelo varias veces y sigo adelante. Que a lo mejor la siguiente media hora estoy tirándome de los pelos diciendo, hay que dejar la puerta abierta, hay que irse esto de la manera que no era la correcta. Pero... tienes que seguir. Tienes que seguir. Si te quedas anclado ahí, volviendo para atrás a mirar la puerta, volviendo para atrás a mirar la puerta, al final no vas a avanzar nunca en la vida. Entonces... hay que ser fuerte, demente. Entonces, tú en esos momentos sentías ansiedad, ¿no? Demasiada. Demasiada, demasiada ansiedad. Demasiada ansiedad. Y no sabía tampoco cómo gestionarlo. Emocionalmente, me volvía loco. Me volvía loco. Y tú, Enrique, ¿qué mitos has encontrado en cuanto a la depresión? Bueno, esto está... Lo tengo bastante trabajado, pero no me acuerdo. La verdad es que uno de los mitos y... y es verdad que se pierde algo de memoria, sobre todo por la... Pero que somos personas que podemos trabajar. Somos personas que... que no somos violentas, por mucho que se nos intente en los medios de comunicación. cada vez que hay un acto de violencia es porque está loco, tiene esquizofrenia. Entonces, ¿la depresión te ha llegado a invalidar laboralmente de alguna forma? Sí, sí, no, sin duda, sin duda. Eso yo lo explico como... como cuando... cuando naces y tienes un... un camino preparado. O sea, naces... eh... creces, eh... estudias, eh... eh... formas tu familia, eh... tienes hijos, buscas trabajo, en fin, como una vía recta. Y... y la enfermedad, pues, de alguna forma lo que hace es que nos hace movernos por muchas... por muchas... curvas. Incluso, a veces, tomamos atajos que no debíamos de tomar. que son las malas decisiones, pero son nuestras decisiones, ¿no? Y... y que nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Y qué le recomendaría a una persona con tu misma enfermedad? que se trate. Que se trate con la persona adecuada, con la persona que es para... para ella, ¿sabes? para... o para él, que... que se puede curar o se puede sobrellevar, sobre todo, a aprender a gestionar los principios, ¿sabes? a decir... esto no puede conmigo, ¿sabes? Yo no puedo dejar mi vida o enfocar toda mi energía en ese trastorno, porque al final, yo... casi toda mi energía la enfocaba en ellos, en intentar luchar contra ellos, en la frustración que me generaba, en los miedos, en intentar controlar mis pensamientos, y mi psicóloga me ayudó a... a cómo poder organizar cada uno de esos bloques y poder caminar sobre los bloques, no tener que estar esquivando un bloque, saltando otro, tirándome por el suelo para tal, ¿sabes? Entonces, que se trate y que hay herramientas para todo y que quieras. De todo se sale, Claro. ¿Y tú, Enrique, qué le diría a una persona que ahora mismo está padeciendo una depresión? Pues, básicamente, la idea de Diego de que se trate, de que busque ayuda, de que busque ayuda. Si está sola, pues, pues que... y piensa que tiene un problema y está abierta para... para... para tratarlo, que busque ayuda de inmediato con el médico de cabecera y si este médico lo considera... lo considera oportuno, pues que le derive a un psiquiatra o a un psicólogo que hay terapias que pueden ayudar con este tipo de enfermedad. También, pues evitar las drogas, los estimulantes como el café, el tabaco. Bueno, yo soy un fumador, pero... no soy buen ejemplo, pero... pero hay que contemplarnos, ¿vale? Dejar, dejar drogas estimulantes, aunque sean drogas sociales. también recuperar hábitos que antes te hacían sentir bien. No digo de volver a la zona de confort, sino más bien hacer cosas que te gusten. Pues bueno, muchas gracias por venir y ha sido un placer hablar con vosotros sobre estas dos enfermedades. Gracias a ti, ¡Alección! Muy bien, la verdad. Muy buena. ¿Has podido contar todo lo que querías? No. ¿Para base... ¿Qué te faltaba por contarnos? A ver... A base de los nervios y tal, pues me quedé un poco en blanco y no lo dije, pero sí que, como dijo mi compañero Enrique, que hay que tener cuidado con el tema de las drogas. Si tienes depresión y consumes drogas, estás enganchado ya sea al alcohol, porque la gente subestima el alcohol, pero hay que tener cuidado también con el alcohol. Con cualquier tipo de droga, pide ayuda lo antes posible. Lo antes posible, pide ayuda y lucha por salir de ahí y dejar esas adicciones, porque las adicciones lo que van a hacer es que te metas más y sufras más en una depresión o la enfermedad que padezcas. Cuando empiezas a jugar 24 horas seguidas y dejas de dormir y dejas de alimentarte, es una gran alerta porque te quieres... quieres evadirte de tu realidad y tu realidad es tu cabeza, tu mente, lo que sientes y al final con un videojuego o con una sustancia, lo que estás haciendo es evadirte de todo ello, ¿sabes? y eso es contraproducente porque lo que vas a hacer es fomentarlo más, meterte más en el hoyo y después salir es más duro. Vamos, claqueta, mira, ahí aguanta. Muy bien, muy bien, ha sido una experiencia para recordar el tiempo que me dure en la memoria. He hecho algo que creía que era difícil de hacer. ¿Es necesario, verdad, visibilizar? Sí, 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 visibilizar es una de las cuestiones digamos que que están en nuestra agenda, visibilizar el tema de la salud mental y que otras personas también trabajen para generaciones futuras y que sea todo mucho más factible en la evolución de la psiquiatría y lo que haga falta. Me ha parecido una buena forma de dar a conocer este tipo de trastornos y darles visibilidad y también que las personas puedan hablar sobre ello, ¿no? Con cierta naturalidad porque al final es lo que han hecho. Han sido testimonios muy duros pero son duros porque son reales, porque lo han hablado sin tapujos y sí que me ha llevado a sorprender cómo lo contaban, ¿no? Con ese sentimiento que tú llegabas a notarte lo transmitían.